El Centro de Formación de Emergencias en Seganosa, en Salvatierra de Miño, en Pontevedra, ha desarrollado hace unos días la segunda edición del curso en Gestión de Coordinación en Emergencias en Puerto Llano. Una formación especializada en gestión e intervención en la que han participado un total de 12 alumnos de la región. Esta acción formativa se enmarca en el cuarto convenio suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Puerto Llano y las empresas integrantes del Complejo Petroquímico de esta localidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha hace posible, con acciones formativas de este tipo, una implantación real y efectiva del citado Plan de Emergencia Exterior. El objetivo principal de esta acción formativa ha sido que los participantes puedan adquirir las técnicas y los procedimientos para la eficaz y eficiente gestión de una emergencia con riesgo químico, centrándose en el control y gestión de los medios. Durante esta acción formativa se han llevado a cabo acciones prácticas como la simulación de hipótesis accidentales que pueden tener lugar en un complejo industrial como el de Puerto Llano y que están contempladas en el Plan de Emergencia Exterior de Puerto Llano.